Con eso no basta. ¡Mierda! ¡Ese no es tú! ¡Allí estás! ¡Y aquí estés! ¡Y un paso atrás! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guardias! No quiero hacerte daño. Solo quiero respuestas. La Pitia es la voz sagrada de los dioses. Los hay que cruzan el mundo para oír mis respuestas, pero pocos se atreverían a irrumpir en mi hogar. La ira de Apolo será inmediata y cruel. ¡Guardias! Estoy buscando a mi familia. Y vaya donde vaya, la gente trata de engañarme. O de matarme. Eres la primera persona que encuentro que podría darme respuestas. Pero si hablo contigo, me matarán. No si yo lo hago antes. Si me ayudas, no te sucederá nada malo. Te lo prometo. De acuerdo. Pero hazme ya las preguntas. Cuanto más tiempo estés aquí, mayor es el riesgo que corremos.